De lo que se trata la perspectiva del yo, es de transmitir esa emoción, ¿para qué? Para conseguir que la gente empatice con lo que realmente estás experimentando en ese momento, con esa persona o en ese ambiente, da igual, empatizar con lo que estamos sintiendo nosotros. ¿Dale el contagio emocional? Tiene bastante que ver. Una de las herramientas principales que utilizamos para poder transmitir esa sensación que tenemos sería utilizando la herramienta que nosotros denominamos ADA. ADA como brujita, como duende, con H-A-D-A. Son los acrónimos de HACE, DICE, APARENCIA y AMBIENTE, por lo que ambos compartimos. El ADA consistiría en decir algo... Es que has dicho la chila de juntas, entonces... Bueno, pero lo hemos entendido. Lo ha bailado, pero es lo mismo al final. Las mismas... Es que como lo tengo todo ya maximizado... Trata de decir cosas puntuales que, por ejemplo, nos llaman la atención en la apariencia de la persona, en lo que hace en ese momento, en la apariencia que tiene, porque también puede ser importante, o en la sensación que ambos estáis compartiendo en ese mismo momento. Por ejemplo, estáis en una discoteca y a los dos os estáis relajando con la misma música. Porque os tenéis algo en común que os llama la atención de esa música. Por ejemplo, vuestra canción favorita... O simplemente, por ejemplo, la iluminación hace que el sitio sea romántico. Aunque lo que ambos comparten no tiene por qué limitarse al espacio, también puede tener algo que ver con algo que une a las dos personas. Por ejemplo, los dos parecemos que tenemos en común gustos por conocer a la misma gente. O conocer a determinado tipo de gente. O sea, en principio... Bueno, déjame decir que lo llamamos ADA. Es un acrónimo para lo de hace apariencia, dice, y lo que ambos compartimos. Pero es para que seamos conscientes de que debemos fijarnos en esos pequeños detalles que tenemos las chicas, que muchas veces nos fijáis porque... Es que está guapa, tío. Es que está muy buena. Y los chicos os dejáis llevar por lo guapa que está o por lo bien maquillada que está o por ese escote que tiene que os nubla y solo podéis mirar ahí y no subís la vista. Claro, tenéis que ser visión de túnel. Pues no, porque las chicas somos más que eso. Y queremos que vosotros nos lo digáis. Gracias. Gracias.